Vamos a ir con el random mode Temáticas, eh Creo que es de 8x8 Si, es 8x8 3, 2, 1, tiempo Este es un retrasado Creo que el nuevo trending topic Ya lo habéis visualizado Aparece un castor muerto En un evento de Santiago Oh, yes Sabes que no la alivio Por eso vas a sufrir Como si fuese quimio Sabes que en mi estilo Te causa autodependencia Por eso ahora solo tendrás Mucha tendencia al suicidio El force nunca ha estado en tendencia El force en sus neuronas Tiene su contingencia Él no está en tendencias para siempre Está en Twitter Pero resulta indiferente No, hermano, te equivocas Gano en las competencias La gente sabe que nunca pierdo mi esencia Sí que estuvo una vez en tendencias Cuando me faltaste al respeto En esta competencia Oh, yes Lo siento idiota Yo te mato con mi métrica Soy el mejor aquí No hay réplica Mi polla es muy grande De forma genética La tengo así Como en la celebración de Bellinger Oh, man El jodido ogro Por eso, más que nada Siempre lo malogro Vamos a aplaudirle a todo el logro Para una vez que entra en tendencia Y el mérito es de otro Uff Puto maricón Oh, no Te voy a insultar Y a pegarte un palizón Te pego una bala Sientes la calamidad De tu carrera Está triuncada Por tus malas a pintar Oh Todos te dicen Que no eres extraño Que eres el mejor En las batallas De gallos Que nunca serás un mal de año No hay peor amigo Que el que nunca te dice Tus fallos Lo cierto Hijo de puta Te voy a matar Eres un drogadicto Y no vales para rapear Eres un puto yonki Y no eres profesional Soy tu mejor amigo Te digo la verdad Oh Yo la mente de amigo Que duda no te quepa Eres un retrasado Y un mister chepa Porque me parece más cruel No decirle un retrasado Que no lo es Aquel cabrón no lo se Te quedo claro Eres un normal Te has revisado Tengo verdades Las cualidades Que he soldado Y estás en la mierda Por las amistades Que has juntado Ya o sea amigo Muy bien los doce Pero Impresionante El nivel que tienen Los doce Muy bien